¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Jonathan Estrada, estamos en las instalaciones de Cancún Channel para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV y estamos también cruzados en la página del licenciado Peña, quien precisamente está aquí a mi izquierda, muchos ya lo conocen, es un comunicador y activista que pues últimamente se ha destacado bastante por la defensa a los derechos de esas personas que son víctimas de la injusticia social que prevalece en Quintana Roo. ¿Cómo estás licenciado? ¿Qué tal mi estimado Jonathan? Bienvenido. Pues un placer por esta invitación a todo tu auditorio, en verdad te agradezco por esta invitación, bueno así que como tú lo comentas ¿no? Tenemos un propósito, tenemos una lucha social, no sé si te gusta ahí al compañero David. Uno por uno. Perfecto. Vamos a igual. Entonces, pues agradecerte, también agradecerle a todos mis seguidores, es importante que compartan por favor, queremos llegar a más personas, queremos seguir creciendo como seres humanos, queremos continuar esta lucha social mi estimado Jonathan. Pues sí, y bueno, antes de entrar más en materia voy a presentar a mi otro invitado, un activista también muy destacado, él, ustedes lo han de identificar porque normalmente está haciendo algunas transmisiones con el licenciado Peña, pero tiene su propio portal también, Resistencia Civil, él es David Cruz y también le doy la gran bienvenida aquí a Cancún Channel. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muchas gracias a todo tu auditorio, muchas gracias a ti por la invitación. Y pues bueno, yo quiero darle muchas gracias a Dios porque nos abre las puertas de los medios y pues para llegar a más gente y pues para que conozcan la lucha y el por qué se inició, por qué nos hemos levantado como luchadores sociales, como pueblo y cuál es nuestro objetivo en esta lucha, ¿no? Tú surgiste de una injusticia social precisamente, ¿no? Fuiste víctima de la falta de Estado de Derecho que prevalece en Quintana Roo. Así es, mira, yo fui una de miles de víctimas que fue por a través del PAE, de los procesos administrativos de ejecución que hizo el ayuntamiento. Fueron procesos amañados. ¿En qué año fue eso? Fue en el 2019, en el cual pues a través de un proceso de administración, de un proceso administrativo de ejecución, los mentados o los famosos PAE, pues a mí me quisieron despojar de mi vivienda, con gente armada, nunca llegó policía, nunca llegó actuario, por los civiles armados, que pues lamentablemente años atrás pues ya venían así de esa práctica, pero pues se tuvo al momento que pues nos levantamos. Esos mismos son del cártel del despojo. Exactamente. El famoso cártel del despojo que ustedes sabrán se fundó en Quintana Roo, se asentó en Quintana Roo, a raíz de que los miembros del Partido Verde empezaron a crecer y se empezaron a fusionar con algunos expriistas y que en gobiernos principalmente como el de Remberto Estrada y el de la ahora gobernadora Mara Lezama, cuando eran presidentes municipales de Benito Juárez, de donde está Cancún, se asentó esta mafia que ahorita ya está en todo Quintana Roo, ya la vemos en Tulum, ya la vemos en Solidaridad, ya la vemos en Chetumal también, pero se fundó aquí en Cancún. Correcto. Y tú fuiste víctima de eso. Sí, así es. Cuando yo fui víctima, ya varios vecinos de mi misma cuadra ya habían sido incluso despojados por las mismas personas y este sin contar los de todo el fraccionamiento que en Haciendas del Caribe son tres mil quinientos viviendas. Aproximadamente. Solamente en Haciendas del Caribe, pero ese tipo de despojo se llevó a cabo en Los Héroes, en Paseos Cava, en todo Quintana Roo. Ahora, ahorita tú ya eres ya muy famoso. No, sí, o sea, es la realidad. Realmente has ido creciendo mucho en tu página por toda la defensa que has estado haciendo hacia mucha gente que quieren despojar precisamente como le pasó a David Cruz, con esa intentona, y que te tocó incluso ya estar en la cárcel recientemente, incluso el senadores de la República tuvieron que exigirle a la gobernadora y a la presidenta municipal de solidaridad, Lili Campos, tu liberación, y se hizo además de una manera muy turbia, que vamos a hablar después de eso, pero a mí me gustaría, primero que nada, que nuestro auditorio supiera de dónde surge el licenciado Peña. Bueno, pues, así que mi lucha social, llevo diez años en una lucha social, nosotros iniciamos denunciándose ante la Profeco, ante la Conducef, estas inmobiliarias que construían viviendas en el año 2000, 2010, 2007, se iniciaba más bien 2007 a 2010, empezaron estas, decían vivienda digna, ¿no? Pero de digno no tenía nada, ¿por qué? Porque no había ninguna certeza, en este caso una certeza jurídica, cuando se otorgaban estas propiedades, ¿por qué? Si tú recordarás, y todavía sigue, lamentablemente, todavía sigue sucediendo, hay viviendas donde los servicios, pues, realmente están deplorables, ¿no? Tenemos el suministro de agua eléctrica, el de energía eléctrica, ahí tenemos ahorita las manifestaciones que se están haciendo en esta constructora, que la gente todo se manifiesta porque no hay agua, no hay suministro de agua, se le va la luz, pues, a cada rato. Entonces, nosotros iniciamos esta denuncia, esta lucha social, y de ahí surge, ya aquí con raíz de lo que comenta el compañero David, en el 2000, por ahí del 2018, 2019, la gente nos empieza a pedir ayuda, apoyo, para ver el tema legal de, pues, de estas, como lo hemos documentado, de estas irregularidades, de estos emplazamientos donde muchos actuarios no notifican legalmente, notifican, quién sabe a quién le notifican. Tú estuviste en el Barzón, ¿no? No tuve en el, en sí, en sí, no tuve en el Barzón, compañeros del Barzón, teníamos llamadas telefónicas, me apoyaba, yo tuve con un chador social que en paz descanse, que ya falleció, don Esteban Mesa, él fue uno de los que me, mi precursor, lógicamente, que yo abrí mi propia asociación civil, porque, pues, quise, quise caminar solo. Tú eres, además, este, como se dice coloquialmente, un agente de pueblo, ¿no? Es decir, no, no eres millonario, no perteneces a ningún partido político, no persigues, este, con este tipo de acciones, un interés personal. Exactamente. O sea, es decir, tú no cobras por lo que haces. Sí, en algún... Eres abogado, pero, pero, tienes tus propios casos, ¿no? Así es. Sí, mira, te soy, te voy a hablar con la honestidad, me voy a ser muy honesto en este caso, yo siempre he dicho, cuando se le puede apoyar a la gente en materia jurídica, las asesorías las damos gratuitamente, pero hay, pues, también, como tú decías, ¿no? Claro. Pues, soy un licenciado en derecho, pues, estudié, trato, en verdad, le pido a Dios todos los días que, que me mantenga con esa, con esa sencillez, con esa humildad, porque no es fácil. Recuerda que a veces el dinero te puede corromper. Entonces, mantenemos esa humildad, tratamos de pedirle a Dios que todos los días no nos, no nos salgamos de ese camino, ¿no? Que al final de cuenta, pues, sí tenemos que cobrar en algunos asuntos, pues, bueno. Ah, no, por supuesto. De eso vivimos, ¿no? Y, bueno, y entonces surges en el dos mil siete, empiezas a, a, a encauzar algunos de estos casos que del movimiento del Barzón y, y que tú mismo fuiste registrando, ¿dónde nace la idea de crear tu página de licenciado Peña y empezar a detectar cuando alguna familia estaba en situación de riesgo de ser despojada y llegar con tu celular y empezar a transmitir en vivo? ¿Cómo surge esa idea? Ok, esa idea surge que, pues, los compañeros, y de aquí le mando un cordial saludo a todos los amigos comunicadores, a todos los amigos periodistas, pues, ellos luego me invitan, oye, Lib, hay una. Porque somos muchos. Sí. Tienes de particular. Bueno, pues, tenemos ahí al, 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 al compañero, al, al compañero, bueno, que en paz descanse. Raúl Fernández. Mi respeto para ese gran señorón, Raúl Fernández. Él fue uno, por cierto, él fue el primero que me, que me echó la llamada. A mí se está pasando esto. Mira, te he visto en, en algunos portales que tienen una asociación civil y, y también, ¿por qué no mencionar, no? El, ya, el compañero David ya traía una estructura de unos compañeros que también me hacen la invitación para poderlo ayudar en, en esa materia, ¿no? A, en esta cosa, en esta cuestión de identificar dónde se está haciendo algún emplazamiento más, que en este caso son las notificaciones que llevan a cabo los actuales. De ahí inicia esta lucha social. ¿Desde que, en qué año fue más o menos? Eh, yo vivo con mi plataforma, por cierto, tengo apenas, eh, voy a, acaba de cumplir dos años con mi plataforma. Es una plataforma muy pobre, pero, pues, día a día. En el 2021 iniciaste. En el 2021, así es correcto. ¿Y cuántos seguidores tienes ahorita? Eh, ya que yo creo, si no más recuerdo, acaba de checar ayer, tengo cuatrocientos noventa y nueve mil. Ya, ya casi estamos al medio millón. Ya casi al medio millón. Ay, y vas a crecer muchísimo más, porque es muy peculiar, digo, hay muchas páginas de internet, de Facebook, principalmente, eh, de la nota roja. Uh-huh. Persiguen patrullas, ambulancias, y digo, es, es un, es también una forma de comunicar una, una nueva faceta, eh, que surgió, este, hace algunos, algunos años, pero tú no persigues patrullas ni ambulancias, tú persigues a, a esos policías y, y malos funcionarios de las, de los juzgados que de pronto quieren despojar a la gente de sus viviendas. Es algo diferente. Así, exactamente. También vemos, en, 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 no hemos topado en algunos momentos en la calle con alguna, alguna detención ilegal, y pues también, pues, eh, hacemos esa labor. Pero yo creo que lo, lo más fuerte, lo más, eh, específico que nosotros es en contra de todo aquel abuso de autoridad. Claro. Y, y en cuestiones más, cuando se trata de algunos desalojos ilegales. Como tú lo decía, el cártel del despojo sigue creciendo. Sí. Y es muy lamentable, y te lo voy a decir aquí, honestamente, es muy lamentable que a pesar que en reiterada a veces que está en, en mis videos grabados, en reiterada a veces le hemos pedido el apoyo a la hoy gobernadora Hermelinda Lizama, pero al parecer somos un oído, somos oído sordo para ella. No, no, no le digas Hermelinda. A ella no le gusta que le digan Hermelinda. Ah, no, bueno. No, Mara Lizama. Perfecto. O sea, es su, su nombre popular, su nombre común, pero no, incluso en algunos escritos, eh, oficiales, nada más le ponen María Elena. Ah, entonces a lo mejor este. María Elena H. Lizama Espinosa, a ella no le gusta que le digan Hermelinda. Ah, bueno, entonces a lo mejor por eso no me ha, no me ha, no me ha atendido. Probablemente, digo, además, ella, ella quizá lo toma de manera muy despectiva, porque además, es, es verdad, mucha gente se lo dice de forma despectiva, pero es su nombre. Yo no. Pero, pero no, bueno, popularmente conocí a Mara Lizama. Mara Lizama. Nuestra gobernadora de Quintana Roo, eh, ¿la has buscado para, para algunos casos? Sí, por cierto, tú, una vez cuando todavía era presidenta de aquí del, del municipio, Benito Juárez. Benito Juárez, no me tocará mentir, con el compañero David fuimos y metimos un plego petitorio, queríamos buscar la manera de concidir, porque aquí se trata de que en nuestra final de cuentas, nuestras autoridades, para eso, para eso están. Claro. O sea, realmente, eh, de qué manera pudiéramos concidir, eh, para llevar a cabo el, el tema de este despojo. Pero como tú lo sabes, pues había un hilo negro ahí que a lo mejor, pues ahí, pues no puedo decir, pero posiblemente, pues ahí había el problema, ¿no? El problema de nuestra gobernadora actual es que ella, ella nunca gobierna. Ella fue contratada para ser presidenta municipal. Primero en el dos mil dieciséis, pero negoció para bajarse de, como se dice coloquialmente, bajarse del caballo y, y cederle la presidencia a Roberto Estrada. Después, ya en el dos mil dieciocho, pues obviamente con la negociación que hizo en el dos mil dieciséis, tenía todas las, las, este, garantías para ser candidata de Morena y poder ganar la elección. Gana la elección, pero ella no goberna. Quienes gobernaban eran los que la pusieron, que son los del Partido Verde. Principalmente, pues, su líder Morar, Jorge Emilio González Martínez. Entonces, ¿cómo querías que ella te atendiera y te diera una solución si al que tuviste que haber buscado es al niño verde? Porque es el que tiene el poder realmente. Bueno, te pongo, te pongo un ejemplo. Pero no creo que iban a hacer, si son parte del cártel del desbojo. Pero, bueno, pues es que, pero pues a lo mejor negociabas algo, eh. No, mira. Oye. No, no, no. Pero fíjate, nada más, fíjate nada más el poder que tiene Jorge Emilio González Martínez, el líder moral del Partido Verde, que, ¿te acuerdas de Isaac Hanex? Sí. Este regidor que fue candidato de Fuerza por México y todo eso, que salió a la palestra en el debate en el dos mil veintiuno contra Mara Lezama, a decir que su patrón era Jorge Emilio y que los iba a meter a la cárcel y todo. ¿Dónde está ahora? Está en el Partido Verde. El Garredito de Germán. Ahora su patrón es el, es el niño verde. Yo creo que esto. Ese es, esa es la, perdón que te interrumpo, esa es la película, o la telenovela más bien, porque la película es más fina. Esa es la telenovela que vivimos los quintanarroenses. Una simulación absoluta sobre todos los entes. Los que tú ves a la cabeza no son la cabeza. Son títeres, son gerentes contratados, son empleados de una élite que es la que nos está gobernando y que no son los que, por los que votaron los quintanarroenses. No hay estado de derecho. Así es. Te pongo otro ejemplo. El fiscal Raciel, Raciel López, que fue el primer acto que hizo Raciel López cuando lo nombran encargado del despacho. Se reúne con la madre, esta señora que estaba haciendo huelga fuera de la fiscalía. Las madres buscadoras. Las madres buscadoras, pero con esta señora que no recuerdo su nombre en este momento, y les promete que les va a ayudar, tiene dos, tres reuniones con ellas y todo. Apenas lo nombraba un fiscal, ya no la recibe. Qué mal, ¿no? Ya no la recibe. Y muchas cosas que estaban trabadas para los de la élite del poder, él llega y las destraba. O sea, porque para eso lo contrataron. Y te puedo poner mil ejemplos de cómo lo menos que existe en Quintana Roo es justicia social. Es un discurso mercadológico para que le haga creer a la gente que está realmente Quintana Roo en manos de alguien que se preocupa por todos. Y tú eres un ejemplo de que no es así. Te encarcelaron injustamente por querer defender a una familia de un despojo. Así es. ¿Cierto o falso? Así es. Te torturaron en la cárcel. Es correcto. Y por la presión política del Senado te liberaron, pero ¿bajo qué condición? Bajo la condición de tener un dispositivo. Él tiene un dispositivo en el tobillo, muéstraselo por favor. Sí, mucha gente ya lo sabe. En el territorio, mire. Aquí está. Tiene un dispositivo. ¿En el pie? Donde no tiene libertad. Me cuartan esa libertad. Él está prácticamente privado de su libertad por la injusticia social que existe en Quintana Roo. Y tienes que estar monitoreado. Tiene obviamente un móvil, un celular que está conectado al dispositivo en el que no puede alejarse. Pero además tienes arraigo prácticamente domiciliario. Porque ¿de qué horas a qué horas te permiten estar fuera de tu casa? Espérate que de 8 de la mañana, o sea, tengo que darme eso. Reportarte. Tengo que reportarme tres veces al día. Y a veces es un poquito difícil porque a veces a dos Aumeca y a una plataforma. Y créanme que a veces yo digo, estos tipos los hacen, no sé, por hostigarme. Marco y no contesta. O sea, y tengo horas para reportarme. Porque si no, ese reporte no entra. Si yo no cumplo con esa obligación de reportarme tres días, créanme que me pudieran cambiar este arraigo. Claro. O sea, me van a querer tener privado en mi propiedad para que no salga. Ahora, pero bueno, ¿cuál fue la justificación legal por la que te liberan con un dispositivo electrónico? Mira, yo te voy a decir la verdad. Esto, pues aquí hay dedazo. Aquí hay tráfico de influyentismo. Aquí al juez le dijeron, le pones esto y me lo dejas ahí. Te estoy honesto. Aquí, lamentablemente, el delito que yo cometí, todos lo saben. Y también le quiero mandar un saludo a nuestro buen amigo periodista Adrián Chi. Que él estuvo conmigo encarcelado. Él debe de saber lo que sufrimos. Él sabe lo que sufrimos en la cárcel. ¿Te golpearon? Sí, no. Me golpearon, me torturaron como me ponían bolsas. Me encerraron en un calabozo. O sea, una manera que yo digo, yo creo que ni a los delincuentes los tratan así. A estas personas que me encarcelaron, creo que ni ellos merecen ser tratados así. Porque son unos delincuentes los que me encarcelaron. La realidad es la realidad. Ni ellos merecen ese trato que yo sufrí. ¿Por qué? Porque yo creo que, pues, para eso está la justicia, ¿no? Claro. Imagínate, llevo un proceso por resistencia a particulares. Tú solo sabes que no es un delito. Para los que son abogados saben que es un delito grave. Y porque supuestamente lesioné por lesiones a un elemento de seguridad pública que por cuestiones legales no puede decir su nombre. Pero un elemento que estaba rodeado por diez. Yo siempre le digo al compañero David, me convertí en cunfupanda. O sea, y a todo les di. O sea, imagínate. Y entonces eres un riesgo para la sociedad. Ah, aparte, el juez determina que soy un riesgo. Que yo debo de tener ese dispositivo. Una, porque soy un riesgo para la sociedad. Y el riesgo más grande que, pues, a esta persona que agredí. Porque corre el riesgo que yo le voy a hacer un daño. ¿Cómo se llama este juez? Por cuestiones jurídicas no lo puedo decir. Digo la de la vida y yo te digo. En su momento. Créeme. En su momento va a salir a la luz pública. Pero yo creo que sí se puede decir. O sea, no es ningún delito que menciones quién es tu juez o tu juzgador. Por recomendaciones de la fiable, debo de guardar silencio. No sé si ustedes vieron por ahí algunos desplegados. Donde a un elemento de seguridad pública. Que ya me había agredido anteriormente. Que fue en el dos mil. En el dos mil. Dos mil dos. Perdón, dos mil dieciocho. Dos mil dieciocho. No, perdón. Fue en el dos mil veintidós. Perdón. En el dos mil veintidós. Pues ya el juez determinó que realmente hay culpabilidad de él. Una, por lesiones. Y por la cuestión de que me dé. Este. El abuso de autoridad. Por lesiones y el abuso de autoridad. Y hoy pues. Pues ya me pidió perdón. Por ahí lo subimos a nuestra PAC. En donde este elemento me hace la disculpa pública. O sea, a ver. Por este tema que anteriormente yo había tenido. Recapitulamos. Tú fuiste a defender a una familia. Que iba a ser despojada, ¿no? Así es. Y en ese inter. Llega. Estaba la policía. Y supuestamente agrediste a un policía. A golpes. No. O lo hiciste matar. O qué. O sea, ¿cuál fue el argumento? Fíjate. Cuando nosotros. Nuestros compañeros. Nuestros amigos de playa. Los reporteros. Ahí compañero Marcio. También le manda un saludo. Dice. Oye, Lee. Fíjense que hay una familia. Que la están despojando. Ya le comentamos a la actuaria. Que presente el documento. Donde está llevando esa diligencia. No quiere mostrar la notificación. Nos movemos de aquí con el compañero Jacob. Llegamos al lugar. Ya se habían retirado los elementos. Y a las señoras le habían hecho. Ya te imaginarás cómo actúan, ¿no? Sí. Le habían tirado una palapa. Le habían. Sus cosas se las habían tirado a la calle. Y me dice. La señora. Oye. Se llevaron a seis personas detenidas. Pero ¿por qué se la llevaron? Nada más porque estaban mirando la actuación. El mal actual de esos elementos. Se los llevan a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Soledad de Playa del Carmen. Y me piden. Oye. ¿Por qué no vas a verlo? Yo. Pues tú lo sabes. No soy de esos que me dicen. Oye. Hay un detenido de allá. Hay una injusticia. Pues ahí voy. Las medidas. Yo siempre he dicho. A veces. No me imagino la magnitud del problema. Pero yo siempre trato de buscar la manera de ayudar al ciudadano. Esa vez. Acudo. Sí me acuerdo que. Acudo y llego. Y lo que yo pido. Pues es ver. De qué manera. Por qué fue su detención. Y por qué manera. Pues lo tienen detenido. Pues de ahí. Fue donde. Ahora sí que me pusieron el cuatro. Porque no hay otra palabra. Fue un cuatro. Claro. Y por eso el día de hoy estoy pagando. Y te detuvieron llegando a las instalaciones. La instalación. Ahora sí que mi delito fue. Hablar por el pueblo. Mi delito es levantar la voz. Mi delito es defender. Ahora tú eres abogado. O sea. No te puedes defender de esto. No. ¿Por qué? Bueno. Sí me puedo defender. Pero recuerda que estoy bajo un mecanismo. Que es la fiable. Entonces a través de la Fiscalía General. Que ya se está investigando. O sea. Hay cuestiones que no la puedo decir. ¿Por qué? Porque. Pues. Sí vamos a. Yo pretendo llegar hasta las últimas consecuencias. Porque esto no se puede quedar así. No claro. Imagínate. Torturarte. Torturarte. Lesionarte. Tengo. Me ocasionaron una. Un. En el estómago. Una hernia de tantos golpes que me dieron. O sea. Digo. No se va de lo que hace. Si eso me lo hacen a mí. ¿Qué no le harán al pueblo? Ah no. Hay. Un sinfín de historias. De injusticia. Que. No nos alcanzaría el tiempo para poder difundirlas todas. Y desafortunadamente mucha gente. En su gran mayoría. Decide no hablar del caso. Deciden tener. Hacerle caso a su miedo. Ajá. Y. Y omitir. Pues difundir. Todas las. 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 Las situaciones. En las que han sido víctimas. Y que. Y que pueden demostrar que Quintana Roo. Carece del estado de derecho. Y que no hay justicia social. Así es. Porque. Quitarle la propiedad. A una persona. O a una familia. De escasos recursos. No se vale. Y aparte ilegal. Y de manera que. Bueno. Claro. Lo hacen todo ilegalmente. ¿Por qué? Porque usan a jueces. Porque usan a policías municipales y estatales. Porque usan actuarios. Y. Y siempre. Con esa. Idea. De que pueden hacer lo que se les pegue la gana. Así es. Y tú les estorbas. Obviamente. Así es. Es lo que me. Es lo que me comentaban algunos de playa. Y lo voy a decir abiertamente aquí. Yo considero. En un supuesto. Que detrás de esto. Está la presidenta de Playa del Carmen. Lili Campos. De verdad. Estoy honesto. ¿Por qué? Porque sabemos que en Playa del Carmen. Hay una estructura. Del también. El cártel del despojo. Tú lo acabas de decir. Se ha estado expandiendo. Se ha estado expandiendo. El también. Pues hay un. Hay un fin. Hay una. Hay un. Hay un compromiso que hizo. En un supuesto. Lili Campos. Con algunos inversionistas. Que por cierto. Compañero David. No me va a mentir. Ya llegaron a Cancún. Son unos argentinos. Y la colonia Colosio. Si tú nos recordarás. Sí. Que ahorita va a tener un valor equisivo muy alto. Entonces. Se van a empezar a ver. Van a empezar a buscar. Qué familia. Con todo respeto. A quién van a joder. Y quién está detrás de ellos. La presidenta Lili Campos. Con un. Pues por ahí. Con algunos inversionistas. Este. Estranjeros. Hay mucho dinero de por medio. Así es. Muchísimo dinero. David. Tú. Tú. En particularmente. Este. Qué es lo que. Lo que hacen con el licenciado Peña. Pues mira. Estamos unificados. En la misma lucha. Al final de cuentas. Como lo hemos dicho. La lucha es la misma. Este. El licenciado Peña. Ha pegado muy duro. Porque es la realidad. Por medio de la. Vía legal. Y también por la lucha social. Él lleva más tiempo que nosotros. Este. Pero al final de cuentas. Es. Es la. Es la misma lucha. Y gracias a Dios. Hemos también buscado. La manera de. Hacer alianzas. ¿No? Claro. Porque esto. Es la fuerza realmente. Buscar. Este. Alianzas. Con quienes realmente llevan el mismo propósito. El mismo camino. Para poder defender el patrimonio. ¿Cómo opera resistencia civil? Resistencia civil. Nosotros. Pues operamos. De la. Ahora sí que de la misma forma que lo hace el licenciado Peña. Literalmente. O sea. Llegamos a. Defender. Sí. A defender y todo. Este. Porque. Como él lo decía. La gente no es emplazada. No le dan la oportunidad. O sea. Aquí lo que peleamos también digo. ¿Cómo a un inversionista? Le vendes la casa en. Tres pesos. Y al titular se la quieres vender a cinco. O sea. O hasta mucho más. Muchas veces. O sea. O sea. O sea. O sea. No hay lógica. Y nosotros. Lo que hemos. Este. Luchado mucho. En ese aspecto. Yo viajo mucho a la Ciudad de México. Este. Y se han logrado acuerdos. Pero no estamos hablando de tres administradoras. Ni de dos bancos. Estamos hablando de. Veinte. 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 Como se llama. Jubiliarias. Administradoras. Bancos. O sea. Es muchísimo. Y. Y. Desafortunadamente. Estamos avanzando. Pero se empieza a crecer más la red. Del despojo. Se empieza a crecer más la red del influyentismo. Y que no. Pues a ellos les damos un precio a los inversionistas. A la. A los titulares. Te voy a poner un ejemplo. Hay inversionistas. Que nos hemos dado cuenta. Que compran casas. Ciento cincuenta mil pesos. Y al titular. Se lo quieren dar a medio millón. Hay que. Hay que explicarle. Hay que explicarle bien al auditorio. Este punto. ¿No? Porque no. Quizás. No lo entiendan muy bien. Algunas personas. A lo que tú te estás refiriendo. Que llega una persona. Compra una casa. A crédito hipotecario. Y se la venden en medio millón de pesos. Por decirlo así. ¿No? Y. Luego. El banco quiere recuperarla. Y se la vende a otro en ciento cincuenta. ¿Es algo así? Sí. De. Cuando quebró su casita. Sabemos que todos los créditos. Vienen de. ¿Cómo se llama? De su casita. Entonces. La gente dejó de pagar. Porque quiebra. Sí. En su casita. Entonces. Hubo mucha gente. Y lo voy a decir. Que trabajaba. En su casita. Entonces. Ellos se dieron cuenta del problema. ¿Y qué hicieron? Empezaron a tocar puertas. Y mira. Ahora vas a pagar acá. Pero eran ellos mismos. Pero ya estaban haciendo fraude. Porque la gente. Empezó a pagar. Seguía pagando. Después ya compran cartera. Las. Este. Los. 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 Adquieren. Toda la cartera. Se la dan a los administradores. Que vienen siendo las diferentes. Administradoras. Que es. Ada mantiene. Sendere. Pendulum. Tertius. Este. Patrimonio. Y ya cuando se apersonan. Con. Con el titular. Pues dicen. No. Pues mira. Yo soy ahora. El dueño. Y dicen. Oye. Pero si yo le pagué a. A tal. No. Pues es que desde tal año ya quebró. Sí. Ya no. Entonces. Empiezan. Empiezan a crear la desconfianza. Y dicen. No. Pues tampoco a ti te voy a pagar. Sí. Paso así. Como existen en los despachos de cobranza. Que son despachos de cobranza. Que llegan. Y se apersonan. Un decir contigo. Se apersonan. Soy de Pendulum. Y ese mismo va a otra casa. No. Soy de Cibanco. Y ese mismo va a otra casa. Soy de Infonavit. Entonces. Y lo acabamos de detectar. Antier. Antier agarramos un despacho así. Claro. Que se apersona como todos. Entonces. Ellos lo que hacen. Es primeramente ir a meterle terror a la gente. Para ver si le entregan la posesión. Y después ellos compran. Pero todavía no son ni dueños. Ni nada. No han comprado. Para evitar tanto gasto en los juzgados. Y que saben. Que al final de cuentas. Si quieren llegar a desalojar. Se los vamos a impedir. Claro. Y a esa gente. A esos inversionistas. El banco le dice. Dame 150 mil pesos por crédito. Ah. Pero si se acerca el acreditado. 400. Y muchos de esos defraudadores. Porque no se les puede llamar de otra manera. Utilizan. Digo. O por medio de moches. O de dinero. O de cochupos. Utilizan elementos policíacos. Exacto. Actuarios. Que sin tener realmente una orden judicial. Llegan y sacan. Despojan literalmente a las familias. ¿No? Así es. Hubo. Hubo mucho rumor en Haciendas del Caribe. De que estos tipos que llegaban armados. Este. Tú sabes que las cosas. Al final de cuentas. Salen a la luz. Claro. Entonces. Eran contratados por despachos de cobranza. O brókeres. De administradoras. Este. Contrataban a policías municipales. Entonces. En sus ratos libres. Que estaban fuera de servicio. Pues hacían ese trabajo de grupo de choque. Para despojar a las familias. ¿Por qué la gobernadora y los presidentes municipales. No hablan de estos casos? Digo. En Tulum. En Tulum. En Tulum. En Tulum acaba de suceder. ¿Lo acabo de decir? Sí. Salgo un balazo en el pie. Es como que ellos mismos. Espérame. En Tulum acaba de suceder. Un hecho que. Que ha trascendido mucho. Pero que. Que la gobernadora. Sigue. Queriendo. Ignorar. Un anciano. Digo. Porque no se le puede llamar. Es un anciano realmente. Creo que son 179 hectáreas. Algo así que tenía. Y donde están involucrados. Varios ex funcionarios. Y funcionarios públicos. Actuales de Tulum. Despojaron a este señor. De sus tierras. Así con. Todas las de la ley. Con complicidad de jueces. Con complicidad de registro público. De la propiedad. Con complicidad de una serie. De. De. De instancias. De gobierno. Y el pobre señor. No. No tiene como defenderse. Y la gobernadora. No dice nada. Porque la gobernadora. No habla. Cuando se trata. De ese tipo de cosas. Porque no hay. Una defensa. Hacia el desvalido. Porque. Pretende comprar. Las conciencias de la gente. Con una despensa. Y mil pesos mensuales. Así es. Con un discurso. En donde. Donde dice. Que le importan las mujeres. Cuando es más misógina. Que otros gobernadores. Porque. Ella se encarga. De. De. De aplastar. Y de. De controlar. A sus propias. Presidentas municipales. O sea. Y vemos. Casos como el de ustedes. En donde. No hay un estado de derecho. Que defienda. Y que. Y que le dé la. La oportunidad. A la gente. Pues de. De crecer. Y de vivir en paz. No hay paz social. En Quintana Roo. No hay justicia social. No hay paz social. Tú lo acabas de decir. Lamentablemente. Este gobierno. Del estado. Se arropa con un ropaje. Que no es de ellos. Yo te lo digo. Néstor. Se están arropando. De algo que no les pertenece. Dicen ser. Dicen ser. Los que te van a. Que primero. Los pobres. Donde te dicen. Que primero. La justicia. Pero no. Es un ropaje. Completamente ajeno. Y te lo digo así. Se han. Se han. Se han puesto. Ese ropaje. Con el apoyo del presidente. Usan el ropaje del presidente. El blindaje. El blindaje. Que el presidente. Pues. En su momento. Pues lo que ha logrado. De ahí. De ahí se agarra. O sea. De ahí se han agarrado. Yo siempre. De hecho. Los morenistas. Que están hoy en Moreno. No son morenistas. Son verdes. Son periodistas. No hay. Los verdaderos morenistas. Los desterraron. A los verdaderos luchadores. A los verdaderos que consiguieron eso. No están en el partido. O sea. Que hay que ser honestos. Por eso yo siempre le digo. Es momento. Vienen. Se eleccionen. Vienen. Es momento de abrir los ojos. Es momento. De que el. El pueblo ya no piense con las entrañas. Ya no. Piense con la cabeza. No vender los votos. Si realmente queremos un cambio. Si realmente. Queremos radicar este cambio. Yo por ahí lo decía. Votar por esos mismos. Vamos a tener lo mismo. Vamos a seguir siendo lo mismo. Yo creo que se necesita un cambio drástico. Es que si hay un cambio. Bueno. Si. Pero para empeorar. Para empeorar. Para nada más. Para su bolsillo. Claro. Hubo un cambio para ellos. Date cuenta. Antes las estructuras de los partidos. En el poder. En este caso. En el excedio anterior. Era el PAM. Y el PRD. Pues se pagaban con dinero. Que entraba por abajo. O sea. Con eso financiaban las estructuras. ¿No? Este. O blanqueaban el dinero. Para poder. Tener para las estructuras. Hoy no. Hoy se oficializaron. Se crean programas sociales. Donde se. 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 Ingresa a toda la estructura. Y de ahí. Oficialmente les pagan. Es un pago institucional. O sea. Ese es un cambio. Drástico. La verdad. Que yo estoy encantado. De que. De que hayan venido aquí. A Cancún Channel. ¿Cómo les quieres? Parece la instalación. No. Pues. Muy bien. Yo te agradezco por la invitación. Les comento. Si tú me lo permites. Vamos a tratar de buscar. Cómo conseguir. Si tú me lo permites. No, claro. Vamos a tratar. Lo que estábamos comentando. Digo. Ya habíamos tenido una reunión. De qué manera coincidimos. Y buscar. De qué manera. Una alianza estratégica. Una alianza estratégica. Para que nosotros. El grupo Contrapunto. Apoye la labor que ustedes están haciendo. Y que de alguna forma. Este. Pues los tres. En conjunto. Podamos. Ayudarnos. A que mucha gente. Sobre todo. Nuestro trabajo es la comunicación. Su trabajo es el activismo. Y el apoyo social. Entonces. Nosotros podemos ayudarles a ustedes. Con su activismo. Difundiendo lo que hacen. Y ustedes nos pueden ayudar a nosotros. Pues obviamente. Abriendo también sus plataformas. Para que mucha gente se entere. De lo que nosotros. Sigamos a conocer. Y muchos medios callan. Así es. Así es. Es muy lamentable lo que tú dices. Muchos medios callan. Bueno. Yo no los juzgo. O sea. Es válido. Claro. Es válido. Porque además. La línea editorial. Que un medio de comunicación. Determina. Es muy respetable. O sea. Finalmente comunican. Así es. Cada quien comunica a su manera. Y es. Es muy respetable. Así es. Yo no juzgaría a ningún compañero. Porque. Porque hable bien de. De la gobernadora. O porque destaque solamente lo. Lo positivo. Lo positivo. Porque todo gobierno. Así es. También algo positivo. Así es. Puede ser más. Puede ser menos. No importa. Yo no juzgaría eso. Yo lo respeto. Respeto a. A todos mis compañeros. De los medios de comunicación. Respeto. Respeto también. A todos los políticos. Y con todo respeto. También. Yo hago. Mis precisiones. Mi opinión. Mi crítica. Y también difundo. Lo que investigo. Y que. Y que sé que le puede servir. A los quintanarroenses. No es. Nada personal. Es más bien algo. Que. Tiene que ver con la ética y la moral. Así es. Correcto. Creo que acaba de decir algo muy. Muy correcto. Así es. Yo creo que al final de cuenta. Está. Y está fundamentado. ¿No? 6 y 7 constitucional. Tenemos ese derecho. Oye. A nuestra libertad. Ojalá. Y te liberen de este dispositivo electrónico. Que no mereces tener. Que no lo mereces. No cometiste ningún delito. Fuiste. Eres víctima. De una injusticia social. Y es una vergüenza. Que la presidenta municipal de Solidaridad. Se haya prestado para esto. Que no te haya defendido. Y la gobernadora también. Que la gobernadora Mara Lezama. Sí. Callada. O sea. No tenga. El más mínimo recato. De decir. A ver. Hay que respetar. Porque el. El. El licenciado Peña. Es un activista. Pero también es un comunicador. Es alguien que comunica constantemente. Y entonces. Se tiene que respetar. A gente. Que hace algo por los demás. Y. Pues bueno. A lo mejor le estoy pidiendo. Pera. Salud. Pero. Pero ojalá. Y pronto te libren de esto. No sé qué fecha. Tengas para. Todavía tenemos. Están. Están. Tenemos. Mira. Es algo muy aberrante. Te lo digo legalmente. Seamos. Se han estado pidiendo los videos. Porque lo queremos presentar como prueba. La fiscalía nos ha negado. La fiscalía. Tenemos completamente la fiscalía cerrada. Te soy honesto. La fiscalía. El abogado me acaba de informar hace poco. Oye. Acabamos de pedir los videos. Porque vamos. En la etapa de prueba. No les han querido dar los videos. A las fiables. Imagínate. A la fiscalía general de la república. Le ponen traba. Y yo en verdad. Agradezco aquí. A la diputada. Graciela Garduño. Del PT. Y hay algunos compañeros. A todos los RCP. De. 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 De la Ciudad de México. Al compañero David. Que fue a México. Para hablar de mi tema. En verdad le agradezco. Por ese apoyo moral. Porque sin ese apoyo moral. Yo no estuviera aquí. Y algo más. Agradecer al de arriba. A mi creador. Yo creo que. Eso es lo que me ha fortalecido. Eso es lo que me tiene hoy. Y no me quiebran en verdad. A pesar de que. En su momento. Porque pues. Todos entramos en un momento. De esa catarsis. De depresión. Todos los días me levanto. Pidiéndole que pues. No me quiebre. Porque yo creo que. Es importante seguir con esta. Labor y esta lucha social. Tengo un objetivo. Y al final de cuentas. Tengo un sueño. Y no quiero perder el rumbo. Pues nuestra solidaridad. No. Estamos a la orden. Gracias. Gracias por la invitación. Yo también soy David. David Jonathan. David Jonathan. Gracias David también por venir. Y pues bueno. Vamos a. Seguramente. A tener. Otros programas más. Vamos a ir estructurando. La manera de cómo. Hacer una sinergia. Entre. La página de licenciado Peña. Resistencia civil. Y Grupo Contrapunto. De antemano. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Y pues por supuesto. Gracias a todo el equipo. De Grupo Contrapunto. Que hace posible. Esta transmisión. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.